Nos hemos reunido en la Secretaría de Gobierno, diferentes actores para poder organizar lo que es el plan de emergencia municipal. Esto surge a raíz de un pedido de la Secretaría de Seguridad, emanado por la provincia de Buenos Aires, donde solicitan a cada municipio tener este plan organizado. Estaban presentes para la elaboración de este plano, de este proyecto, los distintos subsecretarios de Obras Públicas, la Secretaría de Salud y Acción Social, quien les habla, quien representa a gobierno, y después teníamos al personal de bomberos, el segundo jefe, y al subcomisario Uviedo, en representación de la fuerza policial. En esta primera etapa es interiorizarnos sobre lo que es el plan, en qué consisten, cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos, y ya el próximo encuentro va a ser el próximo primero de julio, aquí también en las instalaciones de la municipalidad, para dar forma y elevar el mencionado proyecto a las autoridades correspondientes.